En Oruro, autoridades municipales cerraron 20 puntos de acceso al centro de la ciudad para dar cumplimiento al encapsulamiento. La Dirección de Tráfico y Vialidad del municipio de Oruro lleva adelante importantes controles en diferentes sectores de la ciudad para dar cumplimiento al encapsulamiento que rige en esta región del país. Han echado promontorios de tierra en los diferentes accesos a nuestra ciudad, como ser Socamani, Machacamarca, Camino de Herradura a la Joya, Pumas Andinos, Calacaja, Santana Uno, Camino a Calacara, ENAF, Itos, Mineros 2000 y Puente Español. Estos lugares han sido cerrados ya para que no ingresen vehículos ni personas a la ciudad. Son 20 puntos de control en el municipio que fueron cerrados con promontorios de tierra en caminos de herradura para evitar el ingreso de vehículos al centro de la ciudad. No se han podido evidenciar infractores, pero se están haciendo estos controles en todo horario. Estos controles son apoyados por efectivos policiales quienes controlan y sancionan a los infractores.